Hepatitis viral Enfermedad infecciosa del hígado Causada por virus, por eso es viral Distintos, ok El detalle, nosotros sabemos que cuando entra un virus Todo feo Ah, te estoy atacando Bueno ya, cuando entra un virus Espérense, les voy a acercar Al hígadito Eso es un hígado, aunque no lo parezca Acuérdense que los hígados Los hígados, el hígado Ya, me voy a concentrar El hígado entonces Como todo órgano está conformado De células Ok A esta célula le vamos a llamar hepatocito Entonces, ¿qué ocurre? Inmediatamente entra el virus al hígado Van a verse, digamos que Inflamados Bueno, no digamos, inflamados Estos hepatocitos ¿Por qué? Porque el virus se va a replicar Dentro del hepatocito Por lo tanto, este hepatocito Pues se inflama Y además puede tener características de necrosis Hepatocelular O sea Las células del hígado Pueden estar necrosadas ¿Ok? Etiología Causa Bueno, yo les acabo de decir Que, pues es viral Por eso es hepatitis viral Virus En la actualidad se conocen cinco grupos Etiológicos O sea Los que provocan Esta Esta enfermedad Más Tenemos hepatitis A O bueno Perdón Virus De hepatitis A Virus de hepatitis B Virus de hepatitis D Virus de hepatitis C Y virus de hepatitis E Y en algún otro lado Pueden encontrar la clasificación de otros ¿Ok? Otros virus que también pueden alterar esta Este órgano Que le pueden inflamar Pero Que, pues realmente es que La afección, digamos, que es Mínima en algunos O no tan agresiva ¿Ok? Entonces Hablemos un poquito de Virus de hepatitis A Que pertenece a la familia Perdón Al género Eparnavirus ¿Ok? A diferencia de otro tipo de De virus Enterovirus específicamente No tiene una replicación intestinal Quiere decir que Se va a meter Y Precisamente va a atacar al hígado Pero hasta ahí ¿Ok? No va a Digamos que Afectar otros Otros Síntomas Otros síntomas Otros lugares Este virus Recuerden que Va a A atacar directamente A los hepatocitos Los hepatocitos Entonces Pues son quienes Componen al hígado Y este virus Y este virus Se va a Excretar Por la bilis ¿Ok? Entonces Recuerden que La bilis Es Producida por hígado Almacenada por vesícula Pero Desemboca En la segunda parte Del dodeno Por lo tanto Llega a un nivel Intestinal Por eso es que Los pacientes Pues Van a tener La presencia De este virus En las Heces Fecales ¿Ok? Desde Incluso Desde el final Del periodo De la incubación Hasta los Primeros días E incluso Después En los primeros días Después de la Aparición de los Síntomas Su transmisión Entonces Como ustedes Lo están viendo Es Bueno Porque El virus Está presente En las heces Fecales Transmisión Fecal Oral Hepatitis Virus De hepatitis B Género Hepatnavirus ¿Ok? Se caracteriza Por poseer Una Envoltura Lipoproteica Envoltura Lipoproteica Que significa Grasas Y proteínas ¿Ok? ¿Les recuerda? Sí Al coronavirus Aprovechando Es que Aprovechando El tema De coronavirus Pues también El coronavirus Y este tipo De virus No pertenece A la misma Familia Definitivamente Pero lo que Lo que voy Es que También Tiene Una estructura Lipoproteica En esta En esta estructura Lipoproteica Va a tener Un antígeno De superficie Acuérdense Que este antígeno Es todo aquello Que activa El sistema Inmune También va a tener Una Núcleo Cápside ¿Qué es esto? Otro antígeno Ya no les escribí Pero este antígeno Se va a llamar HBSAG ¿Ok? Y también tiene Un núcleo Cápside Que es como Una envoltura Alrededor del núcleo En el cual También va a tener Un antígeno De hepatitis B Y va a ser HBCAG ¿Ok? Entonces Ok Y Además de De tener Ese núcleo Cápside En el interior De este virus Va a haber Una cadena Doble Helicoidal Esto pues Prácticamente Es lo que Diferencia Un virus Del otro ¿Por qué Una cadena Doble Helicoidal? Pues aquí Es en donde Tiene su DNS Que ya saben Que son Su carga genética Compuesta Por cuatro genes Y un DNA Polimerasa Ok Cuando Virus De hepatitis B Estoy escribiendo Muy feo Porque tengo Que Tengo que Tengo que escribir Desde otro ángulo Entonces No puedo escribir Bien A ver si así Porque si se ve Muy feo Ahí los voy Moviendo Ok Entonces La infección Por este virus No está tan solo Determinada Por la producción De viriones Completos Obviamente Del hígado Que son los Que son los viriones Son partículas Con carga viral O víricas En la cual Tiene Prácticamente La carga genética Del virus Y está infectando A la célula Ok Pero también Tiene una gran producción De partículas Incompletas Con capacidad Inmunogénica Quiere decir Que va a activar Al sistema inmune Pero no va a provocar La infección Quienes lo producen Quienes provocan La infección Los viriones Las partículas Incompletas Son como Un cuerpo extraño Digámoslo de alguna forma Pero No Es un cuerpo extraño Pero no es capaz De producir Una infección Ok Virus De hepatitis D Este entonces Prácticamente Este virus Es Llamémosle Que tiene un defecto O defectivo Requiere Del virus De hepatitis B De hepatitis B Para su replicación Y expresión Aquí el virión Es un agente Ok Eso me imagino Cuando digo Que es un agente Es un agente El cual se va a llamar Agente delta Bien Bien Este viridión O este agente delta Es un viridión Prácticamente de forma Esférica Que mide 37 Milímetros Ok Recubierta De un antígeno De un antígeno Este antígeno Se va a llamar Hbsag Donde en su interior Contiene El antígeno delta Hdag Ok Este entonces Agente delta Va a estar recubierto Por una Una capa Digámoslo así En esa capa Va a haber antígenos Y estos antígenos Se llaman Hdag Virus de hepatitis C Se trata Este De un virus De la familia De los flavivirus Mide De 50 A 60 Milímetros De diámetro Y también Tiene Una Una Cobertura Lipídica Ok Y RNA Pero este Solo tiene Una cadena Existen Cinco Subtipos De este Tipo De virus Por último Virus De hepatitis E Ok También es esférico Mide De 32 A 34 Milímetros De diámetro También tiene RNA Y pertenece A la familia De los Calisivirus Va Ustedes no me pueden Contestar Pero yo Supongo que Ustedes me dicen Si doctora Va Datos epidemiológicos En realidad De estos Virus Que les Acabo De explicar Los virus Más frecuentes Es A B Y C Digamos Que por su Clínica Aunque es de una Transmisión Fácil Por su Clínica El virus De hepatitis A Es el más Sencillo Ok Como ya lo habíamos Dicho Su transmisión Es fecal Oral Ok Ya sea Puede ser Contacto De persona De persona A persona Por contaminación Del agua Contaminación De alimentos Con materias Fecales Que tengan El virus Principalmente Los Quienes van a ser Digamos que Afectados Van a ser Los niños Debido a que No tienen Hábitos Digamos que Higiénicos Completamente Adecuados Ok Por ejemplo Pues el lavado Incluso hasta De manos Hablando de Principalmente Después De ir al baño O sea Este virus No se transmite Por gotitas De fluyo O algo así Es fecal Oral Quiere decir Que el virus Se va a encontrar En las heces fecales Y que si tú Tuvieras contacto Con esas heces fecales O que tuvieras Por ejemplo Te fueras al baño Limpias El área Anal Y después No te lavas las manos Te lo llevas A la boca Saludas A alguien Esa persona Se lo lleva A la boca Entonces Así es Ese tipo De transmisión Tiene Ok Esto Necesita Bueno Entonces Estos pacientes Van a ser Se van a considerar Como infecciosos Por decirlo De alguna forma Que significa Que van a transmitir O son capaces De transmitir La infección De 3 a 12 días Antes De la aparición De los síntomas Ok Hasta El aumento De transaminazas Bueno Volvemos A lo mismo De ayer Las funciones Del hígado ¿Qué son Las transaminazas? ¿Qué es? Estoy grabando ya No Mi video Omiten eso Omitan por favor Esos últimos 3 segundos Del video Ok Entonces Son enzimas Que se producen En las células De distintas Partes Del cuerpo Ok Transaminazas Son enzimas Ok En donde se forman Principalmente En el hígado Pero También Las crea El cerebro El riñón Ok El corazón Incluso Su función Producir Aminoácidos ¿Qué son Los aminoácidos? Pues son Pequeñas moléculas Prácticamente De proteína Que Pues son necesarias Para el desarrollo Del organismo Tienen pues Distintas formas Digamos así De actuar Ok Dentro de ellas Está Dentro de las transaminazas Se encuentran Got Y Y la GPT Ok Donde Got es Glutámico Se los escribo Por aquí Ya hice un relajo Acá Got es Glutámico Oxalacética Y GPT Significa Glutámico Pirúvica En donde Got es Menos específica Para El daño Hepático Ok Donde Obviamente GPT Es un poquito Pues digamos Que más Específica Pero Pues ambas Pueden alterarse En el daño De hígado De corazón De músculo Entonces Pues son Enzimas Sí Que se elevan Que están En el hígado Pero Que no son Específicas De un sufrimiento Hepático Antes Hepatitis Era considerada Como una enfermedad De la infancia Pero actualmente Digamos que En ciudades Un poco más Avanzadas A quienes Afecta Principalmente Es a los jóvenes Ok 20% 20 20% De las personas Con esta Infección Van a ser Van a ser de 20 años De edad Sigue reinando Como tal En los niños Pero Hay un incremento Importante En personas Jóvenes Ok Bien Hablemos un poco De la transmisión De hepatitis B Porque también Es importante Les digo Los Digamos que Los que más Son frecuentes Es A B Y C Entonces La transmisión Del virus De hepatitis B Se produce Fundamentalmente Por una vía Parenteral O Vía sexual Su frecuencia Ha disminuido Conforme Obviamente Pues Se ha educado A la gente Si hablamos De vía Parenteral Por ejemplo Es que pudieras Incluso Por X O Y Canalizar A un paciente Con una Aguja Infectada O Bueno Igual suena Muy extremista Eso Pero pues También puede ser En los pacientes Que Ocupen De drogas Inyectadas Que obviamente Pues se pasan La jeringa De unos a otros Y puede ser Un medio De transmisión En los recién nacidos Por ejemplo Con una mujer Con infección Activa Si Le pasa El virus En más del 90% De estos niños Ok En el momento Del nacimiento Si es que No son protegidos Adecuadamente Con inmunoglobulinas O sea Vacunas ¿Por qué? Porque puede existir Un contacto Con mucosas Con sangre Contaminada Obviamente Pues En el trabajo De parto Y a esto Se le llama Una transmisión Vertical Este virus Diferente Por ejemplo Al primer virus Al virus De tipo A No está presente En las heces Por lo tanto Su transmisión No puede ser Fecal Oral Las personas Más expuestas A contraer Hepatitis B Son las que presentan Mayores oportunidades De inoculación Percutánea Les repito Personas que se inyectan Personas que se drogan Con drogas inyectadas Nosotros Como personal sanitario Ok Pacientes hemodializados Se los escribo mejor Hemodiálisis Personal sanitario Uso de drogas Uso de drogas Inyectadas Ok Entonces Todas Estas personas Están en riesgo La infección Puede llevarse A través De personas Aparentemente Sanas Por aparentemente Sanas Me refiero A que tienen El virus Pero Que están En un periodo Asintomático Ok Considerado Como un periodo Agudo Pero También pueden ser Transmitida Por una carga viral Del virus De hepatitis B Crónico Ok Hablemos entonces De hepatitis D Y Bueno Hepatitis C De hepatitis D No hay mucho que decir De hepatitis C Entonces La infección Por este Por este virus Prácticamente Está en todo el mundo Y prevalece En ciertas zonas Por ejemplo Zonas De África Ok Puede llegar Incluso A afectar Al 20% De la población Se transmite Principalmente Por vía Parenteral Por transfusión O Hemoderivados Ahí dice Hemoderivados Pero Eso era Antes De 1990 Ustedes saben Bueno Si no Si no han tenido La oportunidad De Pues Checar Todo esto Se hacen Antes de una Transfusión Se le hacen Obviamente Pruebas Sanguíneas Al Donante En el que También se les hace Entonces a estas personas Pues que van a donar Pues se les hace También las pruebas Para Pues para Valorar Si tienen Antecedentes De De una Carga viral Ok En quienes Son los más Propensos En personas Que hayan sido Hospitalizadas Sobre todo De un largo Periodo Porque Obviamente Una persona Hospitalizada De largo Periodo Y que Con Patologías Digamos Severas Pues Tienden a ser Transfundidos Ok Además De que Pueden ser Utilizadas Algunas Jeringas Contaminadas Que Bueno Ya no hay Como tanta Incidencia En realidad Pero Pero bueno Así es como Como se puede Transmitir Ok La transmisión Sexual Es posible Pero Poco Eficiente Digamos Que se da En Personas Altamente Promiscuas Con Promiscuidad Y en Personas Pues Bueno Gamas No tendría Por qué Darse No tendría Por qué Ok La Transmisión Vertical Que es Cuando Cuando El bebecito Nace Pues Es Poco Frecuente Alrededor Del 5% Nada más Y Es más Probable Si la madre Está Confectada De VIH Ahí sí Aumenta Al 20% Ok Hepatitis E Y Hepatitis D Pues Lo vamos A dejar Para Después Cuadro Clínico Entonces La expresión Clínica De la hepatitis Pues Es muy Variada Obviamente Dependiendo Dependiendo De De La persona Del paciente Dependiendo De la edad Del paciente De su sistema Inmunológico Dependiendo Dependiendo Incluso De Antecedentes De Infecciones Víricas Ok Depende Entonces De Muchas Cosas Bien Cuadro Clínico Como les decía Entonces Va a ser Variado Ok El curso Clínico Entonces De esta Enfermedad Va a ser Común Que Conste De Cuatro Periodos El primero Es Incubación Prodromos Estado Como tal De la enfermedad Y Convalescencia El periodo De incubación De intervalo Ya vimos En algunos Es Prácticamente El periodo En el que Tienes La exposición Al virus Y La aparición De los Primeros Síntomas Entonces Es Exposición Hasta Que Aparecen Los Primeros Síntomas Aquí Va a Depender De la Cantidad De Viriones Del Inóculo O sea Se Acuerdan De Los Viriones Las Micropartículas De Carga Viral Entonces Va a Depender Más De La Cantidad De Viriones Ok El Periodo Prodrómico Comprende El Tiempo En el que El Paciente Presenta Síntomas Hasta Antes De la Ictericia Aproximadamente De 3 A 5 Días Puede durar Incluso Alguna Semana Una O Hasta No Presentarse Ok No Sentir Prácticamente Nada ¿Qué Síntomas Hay en Estos? Pues El Paciente Se Siente Con Fatiga Cansado Ahí No se Ve Inapetente Pérdida 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 Capacidad Olfatoria Que Bueno Por ejemplo En personas que fuman Pues esto Esto no va a ser perceptible Porque La persona que fuman Pues pierde la capacidad Olfatoria Desde mucho antes A veces Hay náuseas Vómito Cefalea Dolor En Hipocondrio Derecho Acuérdense Que ahí Está Lígado Sensación De Distensión Abdominal Y algunos Pueden tener Diarrea Ok En ocasiones Pues la cefalea Suele asociarse Con un Exantema Urticariforme Pero No es muy Frecuente Pero sí Puede existir Exantema Ok Puede haber Incluso Fiebre Que suele ser Regularmente Mayor a 39 Grados Esta fiebre Va a durar Aproximadamente De 1 a 2 Días Entonces En realidad Bueno ¿A qué le suena Esto que les acabo De decir? A todo A todo Y nada Cualquier infección Te va a dar Cansancio Y una apetencia Pérdida de la capacidad Olfatoria Sobre todo En víricas Infecciones víricas Entonces En realidad No te guía A ningún lado A menos Que en tus antecedentes Me digas Tuve relaciones Con alguien Con hepatitis O convivo Con alguien Con hepatitis O recién Me transfundieron Cualquier cosa así Ok Si no Pues prácticamente Suena A cualquier cosa Entonces ¿Qué en la clínica Nos va a orientar Nos va a orientar Para el diagnóstico? Existe también Un síntoma En hepatitis Que es un cambio De la coloración De la orina Cambio De coloración En la orina Lo que conocemos Médicamente Como coluria Ok La orina Se vuelve Muy oscura Con un Prácticamente Un tono Casi negro Casi como Como si fuera Coca Sin marcas Un refresco De cola Ok Y también Hay decoloración En las heces Lo cual Lo denominamos Como acolia Bien Entonces En la presencia De El La presencia De ictericia Ok Ya es En esta En el tercer Estadio Y prácticamente Cuando el paciente Ya se encuentra Con ictericia Pues Casi está Digamos que Con los síntomas Disminuidos Ok Suele encontrarse Mucho mejor Desaparecen Los demás Síntomas Pero Lo que sí Va a Mantenerse Es la Astenia El Cansancio Ok La La ictericia Puede ser Desde leve O sea Tener un Tono Ictérico Amarillo Muy muy Apenitas En la piel Hasta Completamente Ser intenso En donde Se ve Amarillo No se ve Amarillo Verdoso Ok La duración Entonces De esta Ictericia Es aproximadamente Entre dos Y seis Semanas Durante este Tiempo El paciente Suele perder Peso Incluso Sin 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 que Exista Anorexia Ok Incluso Con que Coma El paciente Suele perder Peso Inmediatamente Disminuye La Ictericia El paciente Pues Prácticamente Tiene Sensación De bienestar Y del apetito Ok Y así También Pues La Orina Regresa A sus tonos Digamos Que Normales Y también Las heces fecales Regresan A su tono Normal En la Exploración Física Lo que podemos Encontrar Además De la Ictericia Va a ser También Una Hepatomegalea Ok Se siente Aumentado El tamaño Por debajo Del borde Del borde Costal Ok Por último Convalescencia El periodo De convalescencia Entonces Se inicia Con la Desaparición De la Ictericia Normalmente Todavía le queda Como muy Apenas Pero todavía Hay un poco De astenia Y Fatiga Sobre todo Cuando hay Actividad física Diagnóstico Regularmente El diagnóstico Es clínico Suele ser Pues obviamente Por su historia Clínica Por su Exploración Física Amarillo Bueno Ictericia Hay dolor En hipocondrio Además Lo palpo Y está Grande Le pregunto Cómo están Sus heces Me dice Que blancas Le pregunto Cómo está Su orina Me dice Que muy Oscura Además Pues Me siento Con todos Los síntomas De 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 una infección Vírica Entonces Suele ser Bastante fácil De diagnosticar Sobre todo En esta etapa Del pródromos Ok Que El paciente Entre pródromos Y estados Y como tal El estado Patológico El paciente Suele Pues ir En el pródromos Pero Acuérdense Que la clínica Como tal Va a ser En el estado De la enfermedad Pero bueno También tenemos Marcadores Serológicos De infección Por los virus De hepatitis A B, C, D y E Ok Entonces Se investigan O se realizan Los exámenes De inmunoglobulina Antivirus De hepatitis A Sobre todo Porque Acuérdense Que es la Pues la principal Básicamente Ok Pero también Tenemos En el inicio Del video Explicamos Sobre los anticuerpos Entonces También podemos Encontrar Anticuerpos Inmunoglobulina M Anti HBC Anti VHC Y Anti HD Ok Entonces ya no sigue Como tal clínico Pero si Si busco Investigar un poquito Más Sobre Qué tipo de virus Entonces pues ya me voy A los marcadores Serológicos Dependerá mucho ¿No? De pues la historia Clínica del paciente Tanto como que No pues no he recibido No he tenido relaciones Sexuales La habla Bueno pues es Es como Casi un hecho Que es hepatitis A Recordemos entonces Para hepatitis A Inmunoglobulina M Anti VH Ok Y debe tenerse en cuenta Que No te vayas Les quería enseñar A mi Vana Pero Huyó Si vieron algo naranja Me trajo su juguetito Para que Le haga caso Espérenme ¿Ven? Esto es algo que nadie sabía Nadie la conocía Son los primeros En conocer a Vana Ahí está Bueno no ya Ya no se las voy a enseñar Porque esto es clase Entonces El diagnóstico De Hepatitis A Pues es con la Inmunoglobulina Ok Pero La cuestión aquí Es que debe tenerse en cuenta Que esta reacción Puede ser positiva Hasta Un año después Digamos que Medio hepatitis Dejé pasar No tenía Como que la intención De investigar Pero de pronto Pues Se me ocurrió Hacerme mi prueba Entonces hasta 12 meses después Todavía puede ser Que encuentren Esta 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 Estos anticuerpos Ok Hepatitis Pues vean Sabemos que Van a ser Los anticuerpos Estos Para la Tipo B Ok Y así sucesivamente Esto ya Ya lo vimos Al principio Ok Pues Tratamiento Han escuchado Eso de que A los pacientes Con hepatitis Se les dan dulces Y su dieta Es rica En glucosa Porque creen Es real Ok Si es verdad Que se les puede dar Digamos que El tratamiento A base de Ahora Por ningún motivo Por mucha Por mucha Este Pues Por mucho Que se utilice El paracetamol Y sea Como el Medicamento Ideal Por la economía Y aparte que es un muy buen Medicamento Y muy noble No se le debe dar Paracetamol A un paciente Con Hepatitis Entonces Para nada Paracetamol Porque Pues es un Hepatotóxico Y obviamente Mi hígado está inflamado Pues no le voy a hacer más daño Chequen Investiguen Lean Deduzcan Por qué Se le da Una dieta Rica En dulces A un paciente Con hepatitis Esa es su tarea Del día de hoy Van a Bien Sistema Gracias.